¡Rafa! ¿Pero qué haces? Tienes que esquivar al aspirador. Ay, y aparte la podes controlar acá por el teléfono, si es smart. ...el mundial como si estuvieras en Qatar. De 55 pulgadas. Una imagen tan real como si estuvieras en Qatar. Si vas a elegir... A todo el mundo le gusta hablarle a la tele. ¡Penal, penal! ¡Bien, penal! ¡Bien, penal! Entonces el enyuntano se escuchó y nos dio un control remoto para hablarle a la tele. Pero de verdad, te podes dar órdenes como... ...apagar la tele. ...porque muchos productos... Sí, sí, no era que... ...estaba... ...asado. ¡Asado con los carteles! Ahora ya mismo. Sí, cuando quieras. Podés irnos a cámaras la tuya y ahí das el veredicto de Ana Laura Roma. ¡Exquisito! ¡Muy bien! Ahora, ustedes no notaron que había como una humedad que le faltaba. La ropa sin chuta, la ropa... Vean como ganas de quedarnos para afuera. Sí, nada, desde acá. Llegaron. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Buenas! Es que nosotros tenemos todo. ¡Uruguay nomás! ¡Modo dolor! Se quedan ahí, ¿viste? Se quedan ahí, ¿viste? Se quedan ahí, ¿viste? Si era más joven del cuadro, ¿cómo puede ser? Porque el título es Diosas de Uruguay, dos puntos Ana Laura Romano. ¡Buenas! 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 No es más largo, mucho más largo. ¿En serio? Yo nunca lo vi. Sí, tiene dos o tres meses su vida. ¿Qué joven es tú? ¿Dos o tres meses? ¿Qué joven es tú? ¿Vos estás igual? Igual. Tengo 37 años caído de una niña de... Tenía su número 23.